a ver con mi tridente puedo robar lo que yo quiera y estas son las bragas de tu vieja no te voy a dar la vergazos wey espero que no sean de mi vieja wey no, o sea, no tuya, no, de ellos de ellos, de ellos, de ellos te iba a partir de pinche madre wey no, pues la mano tenía el dedo, el de acá ya le iba a pegar